¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo 11.697 de hoy, 6 de marzo de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y a un campeonato de gana. Llegó la hora de ganar al instante contra el país. Cómpralo en todos los puntos de venta gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. El número ganador es el 7, 6, 2, 9. Repito, el número ganador es el 76, 29. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.